El pasado 19 de octubre la Fundación Salud 2000, presidida por Carmen González Madrid, convocó al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid con el objetivo de que explicase las líneas de acción de su cartera para la presente legislatura. Jesús Sánchez Martos explicó que los cuatro ejes sobre los que girará su política son alcanzar un pacto por la sanidad madrileña, humanizar la asistencia sanitaria, mejorar los modelos asistenciales e invertir en investigación biomédica. Sánchez Martos hizo especial hincapié en la tarea de humanizar la asistencia y top que para conseguirlo hace falta mejorar la comunicación con los pacientes y sus familias según indicó. Además pidió la ayuda de la industria farmacéutica en esta labor de información. Asimismo apostó por mejorar los modelos asistenciales, dijo que había que cambiar la percepción del modelo sanitario pasando por políticas reactivas a potenciar la educación en salud. Asimismo el cambio hacia el modelo de atención a un paciente crónico fue otra de las cuestiones que el consejero puso sobre la mesa.